Me definiría como un joven con mucha ambición, ¿no? Como si estuviera empezando una vez más. Sí, cómo no. Ronaldinho la volvió a liar, y no precisamente por su rocambolesca forma de bailar. No es un secreto que si algo le cuesta trabajo al brasileño, es la disciplina. Por eso no es extraño que su retraso para unirse a la pretemporada del Querétaro sea solo una más de su ya larga cadena de caprichos en su carrera. Así ha sido desde su fulgurante paso con el Barcelona, donde se le acusaba de trasnochador. Así pasó cuando jugó en el Milán, donde siguió su camino en la fiesta nocturna. Y ni hablar de cuando vestía la camiseta de la selección brasileña, donde también se ausentó de concentraciones, y qué tal de su paso por Flamengo y Atlético Mineiro. De ahí que lo que sucede hoy en Querétaro no es de extrañar. Los gallos lo esperaban desde la semana pasada, y ya es Navidad, y ni las luces de Diño. Igual y Santa Claus se compadece del gallo y encuentran al brasileño debajo del arbolito, aunque sea enredado con algún reno. Gracias. 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 Gracias.